Zulueta Zulueta, el más entusiasta y balompérico pueblo de Cuba. Zulueta es un pueblo pequeño con pocos habitantes, pero con un amor y una pasión muy grande por el fútbol. El pueblo de Zulueta, chico en población, pero grande en deporte. Lo más importante para Zulueta es el fútbol. Si yo tendría que definirlo, lo definiría como una pelota de fútbol que rueda por las calles de un país de dólares. Y el Mundial es el evento más importante que tiene el fútbol. Entonces, para nosotros es una fiesta que esperamos cada cuatro años. Nuestro pueblo en esta Copa es como un fenómeno social. Aquí estoy, la coincidencia. Empezó el Mundial el viernes. El sábado, una descarga atlética me rompó el televisor. Puede para la casa de los vecinos ver los Juegos de España, seguro de que va a ganar España. Hay sus rivalidades entre lo que es Argentina. Alemania, España y Brasil. Cuba, Zulueta, la cuna del fútbol. Esto es una tierra de fútbol, caballeros. ¡Arriba! ¿Quién va a ganar? Brasil es el campeón de este año. Argentina. ¡Alemania, España y Brasil! ¡Vamos! 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 Bueno, mira, te deseo lo mejor. Te deseo lo mejor. Te deseo lo mejor. ¡Alemania, campeón! ¡Vamos! ¡Vamos! Es una cosa muy grande, que mueve al mundo. Que no cree en distinciones ni razas. Que da amistades, unidad, fraternidad. Es una pasión muy grande y que da salud al ser humano. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuba en una Copa del Mundo! ¡Va a pasar! Soñar no es difícil. No hay nada imposible. Lo vamos a lograr aquí un día. De que Cuba esté en una Copa del Mundo.